Nos hacen llegar esta información. Abrieron un boquete en la zona de la bóveda de la sucursal de Huejotzingo, Paseo de los Sauces, del Banco del Bienestar. En ese lugar acudieron policías municipales de Huejotzingo y policías estatales y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Si deseas estar informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan y sus 11 juntas auxiliares, te invito a suscribirte a ese canal de YouTube.